En el Inegi, sabemos que en la vida de un negocio pasa de todo. Como el día que elegiste cómo se iba a llamar. O cuando te diste cuenta que había crecido lo suficiente y ya no cabían. O aquella vez que supiste que era momento de un cambio de look. Incluso cuando recibiste esa señal de que era tiempo de contratar más personal. Ni qué decir cuando sin pensarlo mucho, decidiste actualizarlo y ponerlo al día. ¿Y cómo olvidar ese año especial en que dejó de ser uno para convertirse en dos? Sabemos que en la vida de un negocio pasa de todo. ¡Y tú siempre estás ahí! Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el Inegi, te estaremos visitando de febrero a julio. Porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. Inegi. Conociendo México.